Bueno, todo esto es posible porque hay una fundación que se llama Fundación Espinola Solidaria que es la que nos nuclea de alguna manera y la que en algún momento sembró sus semillitas acá y hoy está cosechando sus frutos, tanto en San Carlos como en Ayolas. El trabajo nuestro en Ayolas comenzó hace cuatro años. La fundación a su vez ya estaba trabajando anteriormente porque ahí también hay colegios de la congregación entonces ellos ya conocen lo que es Espinola, lo que es el carisma. Pero bueno, la novedad de alguna manera es que después de cuatro años de ir a Paraguay en nuestras vacaciones y demás hoy se formó un voluntariado exclusivamente de Paraguay en donde nuestros amigos y nuestros compañeros de voluntariado de allá están armando lo mismo que nosotros estamos haciendo acá, pero allá. El sentido cual es que una vez que los voluntarios internacionales, ya sea de España o de Argentina, se van Paraguay siga teniendo asistencia de parte de los mismos paraguayos. O sea, de los mismos chicos que viven en sus propios barrios, ayudan a sus vecinos, a chicos de barrios cercanos y de esa manera los nenes de los barrios no tienen esta cuestión de la pérdida, que se vive año a año una vez que los voluntarios se van. Exacto. Un poco es la motivación de los viajes que ustedes hicieron y de cómo fueron preparándose también, ¿no? Nosotros todos los años intentábamos dejarles algo, fomentarles algo, animarlos, porque nosotros acá tenemos grandes referentes como son Dani, Noni y demás que nos impulsan y nos conducen. Allá esos referentes no están por una cuestión de historia de alguna manera y lo que ellos viven en cuestión de espínola es muy poquito. Los voluntarios de allá solamente van al jardín de la congregación. Después siguen su escolarización en la escuela pública y no son tantos los que vuelven. Pero a pesar de eso, los que están, tienen una formación y un carisma que es totalmente admirable por los años, los poquititos años de formación espínola. Así que bueno, este año, hace poquito, en Instagram nos apareció Voluntariado Espínola Paraguay, empezó a seguirte y nosotros nos llenamos de emoción porque están con ganas, están haciendo y de alguna manera es el fruto de tantos años de insistir y de acompañarlos también, al menos espiritualmente, desde acá para animarlos. Seguro. Y bueno, ¿y cómo se hace para que los jóvenes de acá, de San Carlos, de la zona, puedan replicar este proyecto en otros lugares? ¿Qué piensan ustedes cuando deciden participar en este tipo de actividades a través de la fundación? Yo me sumé el año pasado a este voluntariado y fue después de haber escuchado a las chicas sobre uno de los testimonios, me parece que era el de Brenda Biancucci, que ella fue a Paraguay hace bastantes años que va y bueno, y dije, bueno, si lo hacen acá, ¿por qué no hacerlo acá? Y bueno, y me sumé al barrio, pero está también en casa tía Margarita. Yo creo que es cuestión de ver que acá en San Carlos también existen estos problemas que no son ajenos a nosotros, que los nenes de acá también necesitan que vos vengas a jugar con ellos, que es lo más importante. Y también, en mi caso personal, es una forma de desconectarme de todo y venir acá y ser niña un sábado de la mañana y bueno, ellos lo súper valoran y a uno lo llena perfectamente. Seguramente es mucho más lo que uno recibe que lo que da, ¿no? Sí, 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 porque ellos son, el voluntariado acá empieza a las 10 y son a las 9 y ellos ya están acá. Y vos llegás y llegás 10 y 5 y llegaste tarde. Entonces, es eso de que ellos esperan que vos vengas y para ellos es súper importante. Por más de que por ahí, bueno, hacemos la copa de leche también en la tarde, están las chicas de la tarde que hacen la copa de leche, ellos vienen a dibujar con vos, a contarte sus cosas y vos te das cuenta que no sos la única persona en el mundo que tiene problemas y que capaz los problemas de ellos son menos complicados, pero son sus problemas. Bien. Y este año va a ser tu primera experiencia en el viaje, o sea que con mucha expectativa uno lo vive también, ¿no? Sí, en realidad nosotros viajamos en julio y sí, era, bueno, ellas te contaban que Paraguay te cambiaba la vida y vos decís, tanto te puede cambiar la vida viajar a otro lugar. Y sí, te cambia la vida. Ves cosas increíbles, personas increíbles, conocés nenes que vos no podés creer que tengan la edad que tienen y sean tan sabios. Ves realidades totalmente opuestas a la Argentina, que por más de que estemos mal, nosotros tenemos algo que es súper valioso que es salud pública y ellos no lo tienen. Y ahí te das cuenta las carencias por las que pasan. Pero aún que les falte todo eso, digamos, ellos tienen un amor que es inexplicable. Bien. ¿Ya saben más o menos el año que viene cuándo van a estar viajando? Nuestra fecha fija más o menos son las vacaciones de julio. Todos los años se trata de hacer todo lo posible, a veces se complica. Hay años que vamos mucho. Este año fuimos 10, 11 creo que en total con el padre Nicolás. Sí, con el padre Nicolás. Y bueno, vino, también fue una voluntaria de Jujuy que también es profe de un colegio de allá y se sumó. Entonces bueno, este año fue como fortalecido el grupo y fue una experiencia totalmente distinta. El año pasado habíamos ido 4 y fue rotundo el cambio de 4 a 14 en total, más las chicas de España. Fue un momento y éramos como 20. Así que año a año se intenta hacer todo lo posible, ya sea con beneficios, con organización, con la logística para llegar y no faltar, digamos, a esas vacaciones que ellos tanto esperan y que nosotros también esperamos, obviamente.